Buenos días, mi nombre es Erika Beltrán, soy gerente general de Mon Ecuador. El día de hoy les voy a hablar, les voy a hablar sobre cómo hacer negocios en Ecuador. Vamos a esperar unos minutos hasta para que se conecten y empezar con mi presentación. Gracias. 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 Bueno, como les comentaba al principio, para los que recién ingresaron, mi nombre es Erika Beltrán, soy gerente general y representante de Mon en Ecuador, de Mon Group en Ecuador. El día de hoy les voy a hablar cómo hacer negocios en Ecuador. En nuestro constante esfuerzo por mantener en nuestro constante esfuerzo por mantener informados a nuestros clientes, hemos organizado el siguiente webinar que tiene como objetivo dar a conocer desde la forma de ingreso de capital social, el tipo de sociedad, constituir la forma de administración social, régimen tributario laboral y cambiar a tener en cuenta al momento de abordar el mercado ecuatoriano. Ecuador se encuentra al en en el sur de América Latina con doscientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y un kilómetros cuadrados con veinticuatro provincias con su capital Quito. Estos Quito se encuentra en la sierra, en la región sierra. Ecuador tiene cuatro regiones, la región costa, la región sierra, la región oriental y la región peninsular que es Galápagos. Las actividades principales económicas en Ecuador es la explotación de minas, servicios prestados a empresas, industrias manufactureras, construcción, agroindustria, pesca, transporte, comunicación. Les voy a hablar sobre los aspectos societarios, aspectos tributarios, reglamentación laboral y seguridad y seguridad social y los cambios de la nueva que nos rige a partir del dos mil veintidós del de la ley del régimen tributario. ¿Cómo instalarnos en Ecuador? Crear una compañía extranjera en Ecuador puede ser una gran oportunidad de negocios. Conozcamos sus opciones, domiciliación sucursal o constituir una nueva compañía. Debemos designar un mandatario, o sea, esto quiere decir en cualquiera de los dos un apoderado o un mandatario autorizado con facultades suficientes. Los documentos necesarios, el certificado de existencia legal, el certificado de existencia legal, este debe debe ser emitido cuando la empresa en Ecuador va a ser constituida por sus accionistas con unos accionistas extranjeros que sean empresas. Esto quiere decir que si son dos accionistas extranjeros que van a constituir una empresa en Ecuador, se debe, deben emitir el certificado de existencia legal de estas empresas extranjeras hasta llegar a la persona natural. Este certificado de existencia legal debe venir apostillado. Escritura de constitución y estatuto social vigente. Resolución del directorio de asamblea autorizando el establecimiento, o sea, la creación de la empresa, el capital requerido y nombramiento de un mandatario. Esto quiere decir el gerente general. Instituciones que intervienen, la superintendencia de compañías y valores, registro mercantil, servicio de rentas internas. Si tenemos empleados, el Instituto de Seguridad Social, que es el IES, y el Ministerio de Relaciones Laborales. También podemos creando, crear una empresa en Ecuador, también nos da la oportunidad de participar en lo que se llama compras públicas. Esto quiere decir en contratos, licitaciones con el Estado. Debemos, para poder participar, ya creada la empresa, nosotros debemos inscribir el RU, el, a la empresa, perdón, en el registro de único de proveedores ecuatorianos, que es el RUP, justificar el cumplimiento de ciertos parámetros, como el capital mínimo específico, aquí no, el, el CERCOV, que es el servicio de, el, que rige en las instituciones públicas, nos da una tabla en la cual nosotros debemos tener ese capital para poder participar en alguna, en los, en los concursos, como puede ser mínima cuantía, subasta inversa, tenemos también consorcios, negocios, y tenemos licitaciones, y la experiencia previa, y tener experiencia previa. Cuando son empresas nuevas, el CERCOV, por el, por el hecho de ser empresas nuevas, nos permite, también, nos permite que la, la experiencia sea de los, de los accionistas. Ya, existen tres situaciones para las compañías extranjeras, determinado, a, determinados actos jurídicos que tienen la calidad de esporádicos o aislados, de acuerdo al artículo seis de la ley, no requieren domicilización, pero sí deben contar con un apoderado o representante en el Ecuador. Este representante debe estar domiciliado aquí en el país. Su facultad es contestar demandas y cumplir con las obligaciones requeridas. La B, ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos, y explotación de recursos naturales del país. Y la C, ejercer directa y habitualmente sus actividades económicas en el Ecuador. En el caso B y C, para poder operar o adquirir obligaciones, requiere previamente, como les comentaba, domiciliarse en el Ecuador. ¿Cómo nos vamos a instalar en Ecuador? En Ecuador el cien por ciento de la propiedad de extranjería está permitido. Esto quiere decir que no es necesario que un accionista sea ecuatoriano. Pueden ser los, el un accionista o dos accionistas o los accionistas extranjeros. No deben ser ecuatorianos. El mínimo de accionistas en, es de dos y pueden ser personas físicas en entidades legales o ambas. Bueno, aquí también en el, el veintiocho de febrero del dos mil veinte, el gobierno aprobó la, la creación de empresas SAS. Esto quiere decir de las empresas unipersonales. De esas empresas les voy a hablar un poco más adelante, pero estas empresas, el mínimo de accionistas es de una, de una, de una persona o una, una entidad jurídica. Todas las entidades legales en Ecuador necesitan un presidente o moderador y un CEO director general. El presidente y el CEO puede ser el representante legal. Los tipos de empresas más comunes en el Ecuador es de responsabilidad limitada y la de responsabilidad ilimitada. Y como les comenté, también están ahorita, se podría decir, como en auge la SAS. Las compañías limitadas, mínimo de quince socios, capital mínimo cuatro cientos dólares, reserva legal o fondo de reserva, veinte por ciento del capital. La sociedad mínima, capital dividido en acciones negociables en bolsa de valores, capital mínimo ocho cientos dólares, reserva legal o fondo de reserva, el diez por ciento de su capital. Esto no puede exceder. Una vez que ya en cualquiera de las dos sociedades, una vez de que se ya se tenga el veinte por ciento o el diez por ciento, dejamos de realizar la reserva legal. La sucursal extranjera, representante legal, permanente, capital mínimo de dos mil dólares y el certificado de existencia legal. El proceso para constituir. Primero debemos reservar el nombre en la superintendencia de compañías, elaboramos los estatutos. Esto se eleva a estructura pública ante una notaría, se inscribe en el registro mercantil. También hay que tomar muy en cuenta que todos los datos son revisados y controlados por la DINARDAR. Después de que la DINARDAR revisa y apruebe estos datos que sean legales, devuelve al registro mercantil y el registro mercantil envía al S a la superintendencia de compañías y la superintendencia de compañías lo envía al SRI para que el SRI nos genere el número de RUG. Esto quiere decir es como la identidad de la compañía. El RUG es el, el RUG es el número y como les indico es la identidad de la compañía. Esto quiere decir que cuando ya tenemos RUG, la compañía ya está legalmente creada y constituida. Ahora les voy a hablar sobre la administración tributaria, el IVA, sobre la administración tributaria en general. Impuestos. Tenemos IVA que es del doce por ciento del que es el impuesto al valor agregado en todas las. Bueno, aquí manejamos dos tarifas, la tarifa del cero por ciento y la tarifa del doce por ciento. Al el impuesto a la renta que es del veinticinco por ciento siempre y cuando las las empresas no se encuentren en paraísos fiscales o no estén o no sean de menor imposición. Esto quiere decir que si las empresas están en paraísos fiscales, sus accionistas o sus matrices están en paraísos fiscales, se cobra el, el IVA, el perdón, el impuesto a la renta será del veintiocho, del veintiocho por ciento. El ICE que es el impuesto a los consumos especiales y el ISD que es del cinco por ciento a la salida de divisas. El impuesto a la renta. Participación accionaria. Tarifa del veinticinco por ciento, como les comentaba, residentes en Ecuador, residentes en el exterior, no paraísos fiscales o menor imposición. Tarifa del veintiocho por ciento residentes en el exterior, paraísos fiscales o menor imposición o falta de presentación de la información de sus participas. Esto quiere decir que nosotros hasta todos los eneros, hasta el treinta y uno de enero de cada año, aquí en Ecuador se debe presentar un anexo que es un anexo que se llama el anexo de socios y accionistas. En este se detalla todos los accionistas y los socios que tiene la 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 empresa. Si no se presenta esto, la tarifa pasa a ser del veintiocho por ciento y ya no del veinticinco. Reducción del diez por ciento de impuesto a la renta para ciertas provincias, para los contribuyentes domiciliados en las provincias de Cachi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tunguragua, Cotopaxi, Cañarazo. Eso hay que decir cuando se crean las empresas ahí, cuyas actividades y hay que tomar muy en cuenta que las actividades económica principal deben ser agrícolas, ganadera o agroindustrial, afectadas por los incidentes derivados de alguna declaratoria de estado de excepción. Deducciones especiales. Descuento del diez por ciento en la tarifa del impuesto a la renta sobre el valor del porcentaje que se decida reinvertir en utilidad. Descuento del cien por ciento adicional en los gastos generados por incrementos netos de empleados. Descuento del ciento cincuenta por ciento adicional de gastos, sueldos y beneficios pagados a empleados o discapacitados. Deducción del cien por ciento de gastos de viajes en el primer año a declarar y amortización de la pérdida hasta cinco años de impositivos siguientes sin exceder en cada periodo el veinticinco por ciento de las utilidades obtenidas. También tenemos la ley de fomento y también les voy a hablar, perdón, sobre la ley de fomento y productividad. La exoneración del impuesto a la renta hizo. Bueno, el anticipo ya fue eliminado. Eh, de de acuerdo a la tabla les voy a leer, le voy a, les voy a darles tres sectores de los que están exonerados del impuesto a la renta, el, los daños, la inversión, el sector y la ubicación. En el primer párroco, en la primera regla, regla tenemos doce años y es una inversión nueva priorizados de acuerdo a la a la a esta ley fuera de Quito y de Guayaquil. El ocho por ciento dentro de Quito y Guayaquil, el, eh, perdón, a ocho años, perdón, el quince, quince años, industrias básicas en todo el país, veinte años, industrias básicas están en las fronteras, eh, quince años priorizados Manaví y Esmeraldas, y veinte años, si es una nueva en el turismo, en Manaví y Esmeraldas. Sectores priorizados, aquí les voy a dar, aquí están algunos ejemplos de los sectores priorizados, espectroquímicos, alimentos frescos y congelados, biotecnología y software aplicados, servicios logísticos, energía renovable, turismo, farmacéuticos, radio, TV y celulares, sustancias químicas, flajicidas y productos de uso agrícolas, eh, producción de cemento, prendas de vestir y textiles, cueros y calzados. La ley de comento. Exoneración del ICREP, del ICD, que es el impuesto a la salida de divisas, este impuesto todos tenemos que pagar, eh, siempre y cuando se envíe el dinero al exterior, este es el cinco por ciento. Ya, aquí nos da la exoneración, que son para reinversión en activos productivos, exoneración del cincuenta por ciento de ICD en dividendos, dividendos distribuidos, ingresos exentos, aumento de capital y no aplica a a los AFIS. Ya, la eliminación, como les comentaba, la eliminación del impuesto mínimo del anticipo a la renta, este ya fue eliminado en el dos mil diecinueve, exoneración del impuesto a la renta aplicable a las utilidades y rendimientos que generan las acciones, participaciones u otros derechos representativos de capital, y se establece la tarifa de impuesto a la renta en la utilidad generada por la venta de acciones de acuerdo a la tabla siguiente. Aquí nosotros podemos ver que de acuerdo a la tabla, si nosotros tenemos una ganancia, vendemos y tenemos y nos encontramos en la primera, aquí en la primera, nuestra utilidad, se puede decir, está entre veinte mil y cuarenta mil, y podemos decir que es de treinta mil nuestra utilidad, restamos los veinte mil, nos quedan los diez mil, y pagaríamos el dos por ciento sobre esos diez mil. Ya, excepción de pagos del impuesto a la renta generado por la venta o sesión de acciones en empresas o fideicomisos creados para inversión de inmuebles para arrendamiento. Se incrementa también, se incrementa del uno por ciento al cinco por ciento el techo de deducción para cálculo de impuesto a la renta para las micro, micro, pequeñas empresas y medianas empresas que inviertan en capacitación técnica, productividad y promoción comercial, y para el sector exportador y turístico se podrá deducir hasta el cien por ciento de los costos y gastos destinados a promoción y publicidad. Ahora les voy a hablar sobre la SAS y acciones que son la sociedad de acciones simplificadas en Ecuador, que es una SAS. Son una nueva modalidad de compañías en Ecuador, como les comenté, a partir del veintiocho de febrero del dos mil veinte, que nos permite reducir el costo y el tiempo de inscripción de una nueva compañía, son sociedades de responsabilidad limitada, es decir, él o los socios sólo serán responsables hasta por el monto de sus respectivos aportes. Su objeto principal es facilitar al emprendedor en la realización de sus actividades mercantiles. ¿Y cuáles son sus principales características? Ya, esto se va a dividir en dos categorías, la primera relacionada a su razón de creación y la segunda vinculada con las características jurídicas de este tipo de compañías. Las características generales. Es una compañía que reduce considerablemente la barrera de entrada, puesto que sus requisitos y costos de constitución son muy bajos y casi nulos. Crear mayor libertad y comodidad al momento de ejercer actividades comerciales. Permite que sean compañías unipersonales, es decir, se puede constituir como un solo accionista. Permite que se que se autorregule con mayor flexibilidad al poder incorporar resoluciones privadas como protocolos, acuerdos de accionistas, acuerdos de no competencia, entre otros. Prevalece la autonomía de voluntad de las personas accionistas de la compañía y favorece el acceso a créditos a través de instituciones públicas y privadas. Las características jurídicas, como les mencionaba, son de limitación de responsabilidad. Las personas que sean accionistas de las serán responsables frente al creador únicamente hasta el monto de su participación o del capital que posee en la compañía. La responsabilidad limitada también se hace extensiva a obligaciones laborales y tributarias. Personalidad jurídica. Una vez que la compañía se inscribe en el registro de sociedades de la superintendencia de compañías, queda legalmente constituida y por lo tanto se forma una persona jurídica distinta e independiente de los accionistas. La personalidad jurídica independiente significa que las empresas, que la empresa es un sujeto autónomo capaz de contraer derecho y obligaciones. Sus acciones no son, no están cotizables en la bolsa. Los accionistas de las no podrán cotizar en bolsa, con excepción de emisión de obligaciones. Este tipo de compañías pueden realizar todo tipo de actividades permitidas y por consiguiente podrán tener un objeto social amplio, sin perjuicio de lo anterior. Lo que sí no podrán realizar actividades relacionadas con operaciones financieras, actividades de mercados y valores, seguros y otras que puedan considerarse como actividades especiales. Unipersonal. Como se indicó anteriormente, este tipo de empresas pueden constituirse con un solo accionista, al contrario de las estructuras tradicionales como la compañía anónima y las limitadas, que son mínimo dos accionistas, en las que se requiere al menos, como les mencionaba, menos dos participantes. Representación legal. Al igual que sucede con el literal anterior, su representación legal recae sobre una única persona y no necesita figura de gerente general y presidente, que establece la ley de compañías para sociedades limitadas y anónimas. Transferencia de acciones. Las acciones son libre disponibilidad y negociación. Se pueden transferir libremente a través de una nota de sesión. Se podrán realizar actos o pactos de accionistas para limitar o poner reglas a la transferencia de acciones hasta por un plazo de diez años. Los tipos de acciones. Estas compañías pueden tener acciones ordinarias y preferentes. El capital social. Este tipo de compañías no requiere de un capital mínimo para constituir constitución. En cada, en, en caso de fijar un capital mínimo, se puede aportar dinero o bienes. Derecho de inspección. El accionista podrá solicitar y revisar los estados financieros en plazo no menor de cinco días de anticipación a la fecha en que se celebrará la junta en la que discutirá sobre sus asuntos relacionados. ¿Cuál es su proceso de constitución? El proceso de constitución es muy similar a las compañías limitadas o las sociedades anónimas. Primero debemos reservar el nombre en la, en la superintendencia de compañías. Elaboramos el estatuto. En caso de que la constitución se realice con el aporte de bienes inmuebles o bienes que requieran de estructura pública, la sociedad deberá constituirse mediante escritura pública ante un notario. Debemos inscribir en el, en la superintendencia de compañías. Igual, de la misma forma pasa al registro mercantil, revisa la dinardad, regresa al registro mercantil, envía ya toda la información revisada a la superintendencia de compañías y al SRI en el cual nos, nos obtendremos el registro único de contribuyentes que es el RUC, la identidad de la empresa. Si la constitución se realizó con el aporte de dinero, se deberá aperturar la cuenta de la compañía y depositarlo en el importe hasta un plazo de veinticuatro meses. Ahorita, bueno, en el veintinueve de noviembre del dos mil veintiuno, se publicó en el registro oficial la ley para desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Esto quiere decir que la reforma tributaria entra a vigencia desde el primero de enero del dos mil veintidós. Estos cambios, les voy a hablar sobre los cambios más importantes que incluyen esta reforma tributaria. Eliminación del IVA, pañales desechables populares, mascarillas, alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas sanitarias y demás insumos de higiene femenina, la importación de combustibles derivados de hidrocarburos. Esto quiere decir que ahora las empresas van a, las empresas ecuatorianas van a poder importar hidrocarburos como biocombustibles, sus mezclas, gas natural destinados al consumo interno. Se elimina el IVA de servicios de alojamiento turístico para extranjeros y vehículos electrónicos e híbridos y paneles solares. También hay una eliminación del ICE, que es el impuesto a los consumos especiales en planes de telefonía móvil, vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, videojuegos, telefones y sistemas de calentamiento. El nuevo, también se eliminó el RICE y las micro y el régimen de microempresas y tenemos un nuevo régimen para emprendedores que es el RIMPE. Como les comentaba, se elimina el RICE y el de microempresas y se crea el régimen para emprendedores y negocios populares que es el RIMPE. En este nuevo sistema se establece un impuesto progresivo según el volumen de ventas, a diferencia de los anteriores que tiene una tarifa fija de pago. Esta modalidad aplicará para personas naturales y sociedades cuyos ingresos brutos anuales no superen los 300 mil en el caso de los negocios populares. Estos ingresos no deben ser mayores a 20 mil dólares. Aquí tenemos la tabla con la que nosotros vamos a calcular este impuesto. Tenemos, les he puesto dos ejemplos. El ejemplo uno que si con el nuevo régimen, les voy a hacerles una comparación con el nuevo régimen y el anterior régimen. Si una empresa vende 25 mil anuales, quiere decir que su fracción se encuentra en el, en la, en la línea dos, que es su fracción básica es de 20 mil, se le resta la fracción básica y tiene un excedente de 4 mil 999 en el cual tenemos que calcular el 1 por ciento de impuesto más su fracción básica que es de 60. Quiere decir que esta, esta persona natural o sociedad que no ha, no ha pasado los, los 300 mil dólares va a pagar un impuesto a la renta anual de, de 109 con 99. En el régimen anterior de microempresas y si una empresa facturaba 25 anuales tenía que pagar el 2 por ciento anual, quiere decir que era 500 dólares. Su diferencia a favor de la empresa es de 390 con cero uno. Aquí tenemos otro ejemplo, con ventas de 300 mil dólares, se encuentra en el, como estaba en el cuadro anterior, se encuentra en el último, en el último reglón, que su fracción básica es de 200 mil dólares, quiere decir que nos tenemos un excedente de noves, de 99 mil novecientos noventa y nueve dólares. El impuesto, el impuesto causado, el impuesto sobre esta fracción es del 2 por ciento y su, y su impuesto sobre la fracción es de dos mil setecientos noventa y ocho. Quiere decir que el impuesto a pagar anual es de cuatro mil setecientos noventa y siete punto noventa y ocho. Y en el régimen anterior, el, el impuesto que tenía que pagar era de seis mil dólares que se le calculaba el dos por ciento. Quiere decir que tenemos una diferencia a favor del contribuyente de la empresa de mil doscientos dos con cero dos. Debemos también tomar en cuenta que cuando nos hacen retenciones, también podemos cruzarlas. También, en esta ley, en esta ley también, se decretó bajar el IVA en feriados. El presidente de la república, mediante decreto ejecutivo, podrá reducir, solo siempre y cuando hay un decreto ejecutivo, podrá reducir la tarifa generada del IVA del doce por ciento al ocho por ciento por un mínimo de doce días al año, durante feriados o fines de semana. Aplica exclusivamente para los bienes y servicios del sector de turismo, a nivel nacional o regional. Incentivos de inversiones. Aplica para empresas nuevas, empresas que se constituyan por, se constituyan por empresas existentes y empresas existentes, empresas existentes. Perdón. Reducción, el primero tenemos reducción a impuesto a la renta en una nueva inversión en tres puntos porcentuales hasta por quince años. La reducción acumulada no podrá exceder el monto de la inversión ni de los quince años. Reducción a impuesto a la renta en una nueva inversión en cinco puntos porcentuales cuando se suscriba un contrato de inversión. Por el plazo del contrato de inversión, la reducción acumulada no podrá exceder el monto de la inversión ni del plazo del contrato de inversión. Y lo anterior no aplica para las inversiones que ya tienen incentivos o contratos de inversión que constituye, continuarán recibiendo los incentivos que tiene la ley actual. Ahora les voy a hablar sobre las, sobre las obligaciones laborales. Todas las empresas deben, es obligación, es una obligación afiliar a sus empleados, estos sean nacionales o extranjeros. La afiliación que es del aporte al IES es del 21.60%. Esto se divide en dos partes. El 9.45% aporta el empleado, esto es el aporte personal que se le descuenta al empleado todos los meses y el patrono, que quiere decir el empleador, o sea, en este caso la empresa aporta el 11.15% que nos da el 21.60%. En este aporte se encuentra el aporte para la salud, para su atención médica, para su fondo de cesantía. Los fondos de reserva, el fondo de reserva es del 8.33%. Este fondo paga el empleador, al empleado al cumplirse, al que, a ver, este fondo paga el empleado, cuando el empleador, perdón, cuando el empleado cumple ya 13 meses en la empresa seguidos. Este, el empleado puede decidir si acumularlo o que lo paguen en su rol. Pago del décimo tercer sueldo, décimo del cuarto sueldo. El pago del décimo tercer sueldo y cuarto sueldo se divide, este pago se debe hacer, este pago, perdón, el décimo tercer sueldo se paga en diciembre, que es un sueldo más adicional, y el décimo cuarto sueldo se paga en la región costa y peninsular en abril, y en la región sierra y oriente se paga en agosto. La liquidación de las utilidades a los trabajadores, esto quiere decir que la empresa, si tiene utilidades, debe, debe provisionar el quince por ciento de utilidades, este rubro se paga en abril a todos los trabajadores que estuvieron en el periodo que se cerró, en el periodo anterior. Todos los, todos los trabajadores deben, y sus contratos deben estar registrados en el sur, los trabajadores tanto nacionales como extranjeros, el sur es un, es el sistema de el ministerio de relaciones laborales, en el cual nosotros inscribimos el contrato. Si tienen alguna, bueno, aquí termina mi, mi presentación, si tienen alguna duda, alguna pregunta, al finalizar mi presentación, tenemos mi correo electrónico, pueden enviarnos sus dudas, sus preguntas, la, la presentación les vamos, se les va a enviar junto con el video para que tengan más información y puedan volverlo a revisar y mediante, y si tienen, como les vuelvo y les repito, si tienen alguna duda, estoy para servirles. Muchas gracias, he terminado. Gracias. 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 Gracias.